Hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión vamos a personalizar nuestro garaje como saben en la última actualización nos dieron la opción para personalizar el garaje de nuestros vehículos a nuestro gusto y pues bueno esto es lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a tratar de construir un garaje decente, al menos bastante bonito la cosa de esto es que como saben en la parte de abajo aparecen los puntos que es el límite que podremos usar para poner artículos dentro de este espacio y pues el detalle está en que hay algunos que son pues muy grandes por así decirlo, te ocupan bastantes puntos como el espacio de vehículos, 175 puntos con lo cual puedes poner un máximo de 4 lo cual te limita bastante, o sea hay que delimitar bien, saber gestionar bien estos puntos para que podamos poner más cosillas así que no se vea tan vacío con unos 4 artículos, 5 y ya está, entonces en este vídeo vamos a hacer eso, vamos a armar un garaje bastante bonito yo soy muy fan de los tanques alemanes así que vamos a poner los tanques que más me gustan en este caso por ejemplo pondría al King Tiger que lo tenemos con 3 marcas de excelencia, yo lo pondría por ejemplo aquí en medio no sé, quizá así bueno no tan pegado, quizá un poco más para acá, así con este espacio ahí quedaría, y por ejemplo otro tanque que me gustaría poner sería el E75 que este lo tenemos con dos marcas, ya próximo a salir la tercera pero como es más o menos de la misma forma que el Tiger II con el mismo aspecto pues queda bastante bien ya la cosa es centrarlo y aparte me gusta porque tiene el skin de los Black de edición 2021 entonces está bastante bonito ahí quedaría otro tanque que pondría sería por ejemplo el Tiger 131 igual lo tenemos con tres marcas y ese lo pondría pues de este lado así y ya por último pondríamos otro tanque del otro lado no puede faltar el hijo pródigo de Dr. Cuervo el Tiger I con sus tres marcas doradas este es el orgullo de la familia de los Tiger entonces ese lo pondríamos de este lado o lo centraríamos un poco para que quede ahí y ya estaría solo que bueno se ve un poco disparejo por el cañón que este es más corto que este pero pues la idea está más o menos es un garaje similar a como lo es en GTA V por ejemplo cuando entras y ves tu garaje de autos ahí todos ahí colocados más o menos es la idea que tengo de los vehículos que más te gustan yo por ejemplo tengo estos que tengo marcados pero bien tú podrías poner otros que a ti te gusten ahora ¿qué más pondríamos? en la parte del centro se me ocurre pues poner una especie de grúa por ejemplo esta la pondríamos de este lado que quede lo más centrado posible aunque igual lo pondría un poco más atrás no tan atrás pero a ver ahí yo creo que ahí está bien ¿no? y por ejemplo a ver un tanque de talla pesada como el mouse ¿qué tal se le ve? pues bastante bien ¿no? el E100 ahí ahí está les iba a decir está un poco disparejo pero bueno no es mucho realmente ahí quedó ¿qué pondríamos de este lado? se me ocurre también poner siguiendo esta onda del garaje alemán una torreta de Tiger 1 en reparación quizá pues de este lado ¿no? y en estos espacios vacíos para respetar lo que digamos es el orden de tanques que según están puestos como ya no podemos poner otro más se me ocurre poner un elevador giratorio es este por ejemplo yo lo pondría de este lado nada más que lo pondría pues más en medio por ejemplo ahí y ahí quedaría ¿no? como de oh queda un poco más acá respetando el ahí está ¿no? el paralelismo vale y pondríamos otro de este lado ahí y otro ahí listo yo creo que así quedaría aquí ¿qué más pondríamos? un rodillo de motor quizá de este lado esto lo pondríamos un poco más para acá y en esta parte se me ocurre poner como una especie de sala de reuniones con una pizarra de este lado ahí aquí pondríamos otra quizá así y un proyector viendo hacia de este lado creo que no está apuntando hacia allá así ¿no? ahí que apunte ahí está el proyector con lo que sea que esté viendo de ese lado también pondría una estación de trabajo pues aquí para que ah pues les está mostrando ¿no? cómo ensamblar ahí las cosas y pues ya nada más pondría una especie de de sillas que sería esta digo estas las pondríamos salteadas para que pues no se vea tan tan así ¿no? por ejemplo la pondríamos una aquí otra la pondríamos de este lado quizá quizá así y una última por acá ahí está se ve bastante bonito la verdad bastante realista ¿no? ya nada más faltaría pues cubrir esta zona de aquí vacía se me ocurre poner por ejemplo unas cajas unas cajas de este lado no sé qué tanto de espacio dejarle por ejemplo las pondría un poco más para acá ahí y ya nada más pondríamos quizá unas cajas de este lado ahí y otra caja de este lado también para simular como que sea una caja doble ¿no? ahí ahí está mira y aquí pondríamos este mira ahí ¿no? bueno quizá un poco más para acá ahí también se me ocurre poner un barril oxidado de este lado bueno vamos a pegarlo lo más posible ahí y también que pondríamos más ah mira este quedaría también muy bien lo pondría de este lado ahí ya nada más quedaría poner por ejemplo otro otro barril oxidado no sé si aquí aquí quedaría bien o lo podemos poner por aquí atrás ahí ya nada más quedaría poner por ejemplo ah mira unos proyectiles aquí en medio me gusta como se ven ahí intento pegarlo lo más que pueda pero mira no se ve mal la verdad mira se ve un montón de cosas ahí aventadas un buen pues buen bulto hace ¿no? igual pondría otras cosillas pero la verdad no está nada mal así como está últimos detalles por ejemplo me gustaría poner entre estos tanques una especie de barricadas de metal estas o sea mi idea era por ejemplo rodear así poner varias así acá otras de este lado como si fuera una especie de museo el problema es que como se da en cuenta vale 10 puntos y realmente ya no tenemos muchos entonces podríamos ponerlas de este lado un poco más para acá obviamente centrándolas y dar como que esa ilusión de que como si estuviera ahí llena si te das cuenta este es el estamos girando toda la cámara y se ve ahí ¿no? da la ilusión de que está hasta acá entonces no se ve mal realmente y si te da la ilusión de que está hasta el fondo las barricadas estas mira por ejemplo aquí ¿ves? no se ve o sea apenas se ve quizá este lo podríamos poner un poco más para acá y ahora si ya apenas si se ve apenas apenas se ve quizá el Tiger 1 quizá lo movería un poco más al frente ahora si ya no se ve el único problema es esto que le digo de la diferencia de cañones que este tiene el cañón corto y este largo entonces se ve un poco rarito así por eso lo quise mover un poco más para atrás para que más o menos no se vea ese cambio tan brusco del cañón largo pero bueno la idea la entienden no casi no se ve entonces ya cuando ustedes eligen un tanque pues ya no te da esa ilusión de que tendrías que realmente girar así para que se viera que te faltan barricadas pero pero pues la ilusión es lo que importa parece como si estuviera lleno hacia el fondo viéndolo de este lado y ya nada más quedaría nos quedan 10 puntos podríamos poner otra cosa entonces podríamos poner mira una escoba y un cubo de este lado así no y prácticamente ya quedaría nuestro garaje amigos como ven esta joyita obviamente obviamente por la falta de puntos que esto espero que lo corrijan en un futuro y que implementen más cosas para la personalización yo por ejemplo aquí en este espacio pondría por parte de la tienda vamos a darle en todos por ejemplo pondría un misil nuclear aquí en el centro se vería bastante bien para cubrir un poco más el espacio ahí quedaría bastante bien o incluso aquí por ejemplo pondría lo que es un jeep por ejemplo aquí pondría un jeep ahí quedaría bastante chulo y no sé quizá en este espacio de aquí en este espacio vacío pondría también otras cosas como el localizador de sonido se lo pondría por acá centrado o incluso así y pues está bastante bastante bien así muy decente me gustaría que tuvieras la oportunidad de agregar más espacios de garaje para que no se hubiera tan vacío me gustaría poner aquí otros 12 tanques más pero pues a ver si con el futuro arreglan esto por ejemplo aquí también se me ocurre poner lo que son las barricadas de de las torretas aquí como una especie de bastiones aquí defendiendo la entrada una acá y otra de este lado así defendiendo las entradas y pues por ejemplo aquí en este punto donde están pues las reparaciones de las cosas pondría los motores un motor aquí en reparación o quizá un progetto aquí igual siendo reparado un T34 o incluso unas estanterías aquí de este lado quedarían pues bastante bastante bien aquí colocadas pero bueno espero les digo que con un futuro pongan un poco más de puntos para que podamos llenar más el garaje porque incluso así se ve un poco vacío hay espacios aquí desaprovechados que podríamos meterle más cosillas pero bueno de momento así está el garaje el presupuesto total me gasté 3200 de euro aproximado porque bueno hay algunas piezas que por ejemplo la grúa vale 625 la exhibición de carros vale lo mismo de hecho si dan cuenta ya no me deja comprar otro pero pues si es bastante carito una personalización de garajes pero si le quieres invertir un poco pues la verdad es que puede salir un garaje bastante bonito y pues no se cierran amigos también podrían agregar tanques de otras naciones que les gusten yo por ejemplo les digo que la alemana me gusta bastante entonces queda bastante el concepto pero bien podrían agregar tanques de otras naciones estadounidenses por ejemplo y cambiaría esta torreta por la de un T114 o un Abrams si lo quisieran hacer pues de guerra fría pues ahí está con sus tanques modernos pero pues sí básicamente así es como queda el resultado final pues una escoba de este lado algunos tanques acá las barricadas que les digo que les da la ilusión como si estuviera lleno la grúa aquí en el centro para nuestros tanques que vayan llegando para ser reparados dos espacios vacíos de este lado quizá podrían alternar aquí poner un tanque y aquí el espacio vacío una especie de almacén de cosas ahí barriles oxidados cajas municiones la torreta aquí siendo reparada el motor y aquí una sala de juntas con una mesa de trabajo para mostrarles a los nuevos reclutas cómo es que se ensamblan cosas y pues básicamente eso sería todo amigos espero que les haya gustado cómo personalicé este garaje algunas ideas y sugerencias me las pueden dejar en los comentarios y sin más yo soy Dr. Cuervo y nos vemos en otro video aquí les estaré dejando unas tomas bastante geniales de el resultado final de nuestro garaje así que nos vemos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video